Cuando planteaba esta interpelación, la verdad que había muchas cuestiones que quería poner sobre la mesa. Pero voy a empezar por una muy sencilla, que es que preguntarle, señor consejero, cómo carajo nos explica que formando parte del Foro de Movilidad de Gijón y conociendo de primera mano la tramitación de la ley de transportes, nos hayamos encontrado con dos documentos incongruentes. Incongruentes porque en uno se fijan requisitos que el otro no cumple. Esta es, yo creo, la pregunta que todos tenemos que hacernos. ¿Cómo el Gobierno del Principado de Asturias, formando parte del Consorcio de Transportes de Asturias y la Agencia Asturiana del Transporte del Foro de Movilidad de Gijón, en dos años de trabajo, uno de ellos paralelo con la Ley de Transportes y Movilidad Sostenible, no advierte que en la Ley de Transportes y Movilidad Sostenible estamos fijando unos requisitos para el Plan de Movilidad de Gijón que en el Plan de Movilidad de Gijón no se están sirviendo. Es un absurdo mayúsculo. Como le decía, en esta interpelación quería hablar del transporte público en el medio rural, del control de las empresas de transporte, de cómo está la oficina de la bicicleta y en qué punto de tramitación se encuentra y de montaje. Pero esta cuestión tan sorprendente yo creo que va a ocupar gran parte de mi interpelación. Vamos a contextualizar un poco. Hace dos años el Foro de Movilidad de Gijón comienza a trabajar. Una comisión permanente de la que no forma parte ninguno de los partidos políticos aquí presentes en el Ayuntamiento de Gijón, asume el reto de participación y, finalmente, más de 80 organizaciones sociales participan en lo que es hoy el proyecto del Plan de Movilidad de Gijón. Hace aproximadamente un año, un poco menos, se empieza a torcer esta tramitación del Plan de Movilidad de Gijón. Con una mención aparte, por supuesto, para la gestión del Ayuntamiento de Foro Asturias en toda esta cuestión. Porque hay que señalar también movimientos extraños por parte del Ayuntamiento de Gijón como el cese de la persona responsable del Foro de Movilidad en junio del año pasado que era la persona encargada de comunicar Foro de Movilidad con Ayuntamiento, con empresa reactora del Plan de Movilidad. Antes de que empezara el verano pasado, el Ayuntamiento de Gijón cesa a esta persona y tarda tres meses en nombrar su sustituto. Con lo cual, nos encontramos con tres meses en los que el Foro de Movilidad se encuentra bloqueado por una decisión del Gobierno del Ayuntamiento de Gijón y que eso impide su aprobación con carácter previo a la Ley de Transportes y Movilidad Sostenible, lo cual, ciertamente, hubiera solventado, en cierta medida, los problemas que hoy estamos poniendo sobre la mesa. Lo que sucede después es que la Ley de Transportes y Movilidad Sostenible se aprueba y se aprueba sin ninguna transitoriedad para los planes ya elaborados o en redacción. Una cuestión que hoy sabemos, y que también nuestro grupo quiere hacer autocrítica sobre ello, que hubiera sido una solución satisfactoria para, al menos, tener una aprobación del Plan de Movilidad de Gijón, esos dos años de trabajo de las organizaciones sociales, y que, posteriormente, hubiera un plazo para la adaptación de estos planes de movilidad a la normativa que estábamos aprobando. Y es que hay que entrar también en el debate jurídico. En el debate jurídico, el artículo 13 de esta Ley de Transportes que aprobamos fija como uno de los requisitos la prueba que lleve anexa a una evaluación ambiental estratégica según la normativa sectorial y vigente en vigor. La normativa sectorial del ramo se habla de la Ley 21.2013 de evaluación ambiental, donde, en el artículo 6.2 y en su anexo 1, fijan los planes de transporte como una de las cuestiones susceptibles de ser sometidas a evaluación ambiental estratégica siempre y cuando haya normativa comunitaria o un acuerdo del Consejo de Gobierno que así lo estipule. En este caso, nos encontramos en la primera acción. En la Ley de Transportes y Movilidad Sostenible, como decía en el artículo 13, se fija que los instrumentos de planificación a los que se hace referencia la ley deben de contar con este tipo de evaluación estratégica. Y aquí hay de fondo un debate que ya hemos tenido en más ocasiones en esta Cámara, señor Lastra. Y es el debate sobre la participación de la ciudadanía en los instrumentos de planificación y gestión y, por ende, en la política pública. Hemos chocado en diferentes ocasiones. Basta recordar, por ejemplo, el debate que teníamos sobre el tratamiento de ordenación del territorio y urbanismo cuando usted hablaba de fijar ciertos trámites con carácter preceptivo y nosotros decíamos que eran suficientes y, finalmente, ni siquiera existían esos trámites previos, de carácter previo en la participación del ROTU. Chocan dos concepciones de la participación. Nosotros concebimos la participación como una herramienta para desarrollar no solo la opinión de la ciudadanía sino para marcar las políticas públicas que desarrollamos desde las cámaras como esta. Y es que la participación hay que creérsela. Y eso significa prestarle la atención que merece. En una cuestión, en un proceso participativo amplio que desbordó los cauces institucionales como fue el de redacción del plan de movilidad de Cijón, hay que prestarle la atención que merece. Porque si nos encontramos con chapuzas como esta, caben dos opciones, o calificarlo como algo chapucero o calificarlo como algo intencionado. Si es algo intencionado, nos echaríamos las manos a la cabeza de que las administraciones públicas sean capaces de boicotearse entre sí mismas para no sacar adelante instrumentos útiles y necesarios. Prefiero no ponerme en esa tesis. Prefiero hablar de que estamos hablando de una chapuza, de una incapacidad para dar respuesta a los problemas de la gente por parte de los gobiernos responsables, Ayuntamiento de Cijón y, en este caso, Consejería. ¿Cómo vamos a esas 80 organizaciones sociales a decirles que el trabajo que llevan realizando los últimos dos años no sirve absolutamente para nada y hay que tirarlo a la papelera para volver a empezar? ¿Alguien piensa de verdad que plantearle eso a unas organizaciones sociales con una cultura de participación que tenemos en nuestro país que aún no está madura y eso hay que reconocerlo, no va a generar hartazgo, no va a generar frustración, no va a generar rabia, no va a generar apatía y no va a generar desidia en un nuevo proceso participativo que tengan que abordar estas características? ¿Alguien piensa que un proceso participativo en la situación actual puede salir mejor que el que haya salido anteriormente? Pues, ciertamente no. Y eso es lo que supone no creerse la participación ciudadana, no creerse, no prestarle la atención suficiente cuando había que prestársela y ahora nos encontramos en una situación difícil. Por suerte, impregnamos la Ley de Transportes y Movilidad Sostenible de otra cuestión más, que era que valorábamos la ausencia de recursos que tenían algunos de los ayuntamientos a los que estábamos obligando a hacer plan de movilidad con esta normativa, impregnamos esa Ley de Cooperación y de Coordinación. Impregnamos esa Ley con una idea de fondo, que era que el Consorcio de Transportes diera apoyo a los ayuntamientos a la redacción y aprobación de estos planes y que no únicamente se limitara a señalar si carecían o adolecían de alguna cuestión o si iban en consonancia con el resto de la normativa vigente, cuestiones que seguimos defendiendo desde nuestro grupo parlamentario. Es por ello que ahora me toca preguntarle soluciones, porque si dotamos de un mandato al Consorcio de Transportes y al Gobierno autonómico, que era esa asesoría, esa cooperación, ese apoyo para la aprobación de estos planes, pues ante la primera dificultad que se encuentra el Ayuntamiento de Gijón, cabe que el Gobierno del Principado de Asturias cumpla esa ley y aporte soluciones también para el momento en el que estamos, no tirar por el desagüe todo el trabajo realizado por estas organizaciones sociales y que podamos tener una solución satisfactoria para un plan que podría ser mejor, podría ser peor, pero que hay que poner en valor todo el trabajo que lleva detrás. En la segunda parte, si da tiempo, hablaremos de alguna cuestión más de las que le quería plantear. Ya me imaginaba que el debate no era una cuestión general sobre la movilidad y he entendido que después de estos acontecimientos relacionados con la tramitación del plan de movilidad en Gijón y algunas de las informaciones que fueron surgiendo esta semana, la cuestión iba a tener más que ver con el trámite del plan de movilidad de Gijón. No estoy de acuerdo con usted. No estoy de acuerdo con los calificativos que ha utilizado de un procedimiento de Chapuza o que el trabajo que se haya hecho en Gijón no sirva para nada, ni siquiera que la parte más importante o la única parte destacable del trabajo llevado a cabo en Gijón sea la participación ciudadana. Esa es una parte importante de este y de cualquier otro proceso, pero eso no lleva a que la participación ciudadana tengamos que elevarla a una condición sacrosanta y el trabajo institucional riguroso, serio y comprometido de representantes legítimos no sea solo chapucero o casi siempre chapucero. Pero algo de todo habrá ahí bueno en las dos partes. En las dos partes que cierran un procedimiento participativo y que, lógicamente, no es menor ni poco importante, pero no desmerece nada al papel que hacen los representantes políticos en las instituciones, que voy a defender siempre. Otra cosa es que lo pueda valorar como correcto. Opiniones hay. Pero en relación a lo general, a los planes de movilidad y a la importancia de los mismos en la zona rural, sí le voy a señalar algunos de los objetivos generales, el objetivo fundamental de la estrategia de movilidad que se lleva a cabo en nuestra comunidad, que se concreta en planes de movilidad, tanto el que tiene que ver con el mandato relacionado o referido al área metropolitana central, así como los planes municipales, los planes urbanos de movilidad. Y con una mención especial a la preocupación por la movilidad en la zona rural o cómo se organiza la estrategia con el feedback correspondiente entre la zona central de Asturias y las salas, entre estas y la propia zona central de Asturias. La visión integral de la movilidad en nuestra comunidad. ¿Y cuál es el objetivo fundamental de esta política, de estos planes? Y se la señalaría de una manera más o menos sintética en la pretensión de disminuir la participación del coche en la movilidad y mantener a su vez la accesibilidad. Si ese es el principio general, ¿cuáles son los principios básicos que persigue nuestra propuesta de movilidad? Y tengan en cuenta que ya he señalado, relacionada con ella, ya he señalado el concepto, la idea de accesibilidad inseparable y que nos traslada a una idea de transversalidad en la planificación donde deben recogerse las estrategias, todas las estrategias posibles y todos los modos de transporte que exigen además una adecuada combinación para armonizar el funcionamiento de los mismos. Primero, me referiré a los principios básicos. Asegurar la accesibilidad universal, aumentar la seguridad vial, disminuir la contaminación o las emisiones contaminantes producidas por los desplazamientos del vehículo privado y reducir los consumos energéticos. Si estos son los principios básicos, nos remiten inmediatamente a un conjunto de objetivos específicos. Transporte colectivo de calidad, favorecer el intercambio modal, moderar el tráfico de vehículos privados e integrar en el desarrollo urbano las políticas de movilidad. Es inevitable. Referirse a las actuaciones que se pueden llevar a cabo para lograr estos objetivos y que respeten la persecución de estos objetivos, que respeten los principios básicos. Las actuaciones. Plan de cercanías, señoría. Cumplimiento estricto, llevar a cabo la programación establecida con el plan de cercanías que recoge las actuaciones en nuestra sed ferroviaria, que es quizás el pilar básico de nuestro esquema de movilidad, junto con el transporte colectivo para autobús. Los objetivos del plan director, del PIMA, del plan elaborado por la Administración del Principado, por la Consejería de Infraestructuras, en donde se recogen como objetivos relacionados con la movilidad en Asturias la culminación de la alta velocidad, el metrotren y la estación intermodal de Gijón, plan de vías de Gijón, el soterramiento de la barrera ferroviaria de Avilés, incluido también la culminación de la actuación en el Angreo, y los accesos, por señalar los más importantes, los más llamativos, los más representativos del esquema del plan director, y los accesos y movilidad sostenible a los principales equipamientos de nuestra comunidad, especialmente la penetración en Oviedo en relación con el UCA, con el Hospital Universitario Central, así como mejorar la conectividad con los centros de trabajo. Esto va a exigir poner en marcha nuevos diseños urbanos. Por eso se plantean lo que se llama ejes cívicos, donde se establece la coexistencia de la circulación de peatones y ciclistas en condiciones de seguridad, zonas 30 y una red ciclable de media distancia. Y no quiero dejar de mencionar la importancia que el plan, la planificación, porque así también lo señalan los objetivos de la ley de transporte y movilidad sostenible le otorga a las medidas de fomento del uso de la bicicleta. Habrá que, en una primera fase, se programan 38 nuevos aparcamientos y hay que comprometerse con el incremento del número de difusiones al año y el incremento del número de bicicletas censadas como referencia objetiva para saber cuál es la contribución de este modo de transporte a la movilidad, especialmente en un lugar en las áreas que tienen el nuevo diseño de ejes cívicos. Es verdad que se ha referido usted al transporte rural y ese seguramente era el objetivo de la iniciativa de la interpelación de no mediar el tema de Gijón, al que le daré respuesta a continuación. pero voy a señalarle la importancia que desde nuestro punto de vista tiene la transformación de las concesiones lineales en concesiones zonales en el medio rural. Los servicios escolares ofrecen plazas libres para el conjunto de los usuarios y eso ha permitido en el ámbito rural que se disponga de un servicio de transporte público en lugares donde nunca lo hubo. Pero a la vez tenemos la posibilidad la opción de que este sistema de Optibus de optimizar el uso del transporte público sea replicado fuera del calendario lectivo. Así lo hemos hecho en 33 rutas con un éxito sensato y razonable y creo que es una buena línea. La preocupación por mejorar la conectividad la accesibilidad y la movilidad en la zona rural va a ser lógicamente el objetivo uno de los objetivos se ha convertido ya en uno de nuestros objetivos principales. Instrumento adecuado o instrumento necesario para llevar a cabo esta extensión del transporte público colectivo en el ámbito rural la mejora de la tecnología señoría la aplicación la puesta en marcha de la transformación tecnológica del diseño del nuevo billete único va a dar lugar a un cambio muy positivo. Vamos a pasar de esa tarjeta vamos a pasar a la tarjeta monedero que finalizará con la idea de la caducidad del bono 10 y aparecerá una dimensión distinta. Los ahorros se producirán automáticamente en esa tarjeta monedero en función de la frecuencia del uso que haga el usuario y se le irán produciendo los ahorros sin tener que estar pendiente de cuál es la zona que más me conviene el cambio de billetes y me ha caducado me deja de caducar. Es un cambio que ha sido también orientado por algunas de las discusiones que hemos mantenido en esta cámara y que la tecnología lo permitirá. Objetivo abaratar el precio a los usuarios en el transporte público ¿para qué? Para la promoción del transporte público. Sigue siendo un buen objetivo lograr que sea gratuito, señorías. Bueno, voy a ir rápido porque en tres minutos no da tiempo a todo lo que le quiero plantear. Corremos el riesgo, señor Lastra, de tener aquí una discusión de besugos absoluta. Yo le planteo una interpelación que es literalmente sobre política general en materia de movilidad y más en concreto sobre transporte público. Le hablo del plan de vías, del plan de movilidad de Gijón, bien es cierto que tiene poca relación pero que bueno, tal, y usted me viene a hablar del transporte rural por otro lado, por otra cuestión. Defender las instituciones, señor Lastra, yo creo que no implica la carencia de crítica y de autocrítica por parte de las mismas. Y eso tenemos que tener la suficiente honestidad como para poder plantearlo aquí abiertamente cuando tenemos que hacer una crítica o una autocrítica. Yo hago la autocrítica por la parte de la ley de transportes que nos toca. Pero irnos desde ahí a otras cuestiones totalmente ajenas, aledañas o eso, o simplemente no escuchar porque nos encontramos con que políticamente muchas veces se valora al político que sabe dar grandes discursos pero no somos capaces de valorar al político que sabe escuchar y usted ha demostrado que no es de esa clase en esta parte al menos porque yo le he hablado de una cosa concreta el plan de movilidad de Gijón y su proceso participativo y usted me ha hablado de otra radicalmente opuesta que es principalmente la movilidad en el medio rural con algunas otras algunas otras cuestiones. Cuando yo le planteé una interpelación en materia de movilidad y transporte público yo entiendo que la política general de movilidad y transporte público incluye planificación y con ello principios básicos que le puedo comprar de lo que ha dicho donde probablemente encontremos grandes puntos de acuerdo incluye infraestructuras que se necesitan para el transporte público incluye la gestión de los propios sistemas de transporte público entre otras cuestiones que podríamos hablar ¿no? Pero usted me ha hablado de lo que ha querido y principalmente de la movilidad rural pues vamos a hablar de movilidad rural porque unas semanas más atrás en vez de ir a reunirme con el foro de movilidad de Gijón iba a reunirme con una plataforma de vecinos que existen en Viménez que llevan desde el mes de septiembre esperando a que la gerencia del consorcio de transportes le reciban una reunión no que han solicitado ellos que ha solicitado el alcalde de Viménez o sea que aquí la representatividad del alcalde de Viménez yo creo que nadie la pondrá en tela de juicio es la persona responsable del consejo pide una reunión porque hay una plataforma vecinal que se está organizando para mejorar el transporte público de su consejo pero no nos creemos ese modelo de participación y no hay prisa por recibirles y es que ¿por qué le plantean una reunión a este grupo de vecinos? se organizan principalmente para racionalizar los horarios de transporte público de Viménez cuando se ponen a trabajar sobre ello algo que yo creo que debería de ser iniciativa del gobierno y el consorcio de transportes el cómo racionalizar esos horarios para tener horarios que se adapten a nuestra vida y no vidas que se adapten a los horarios de nuestro transporte público pues nos encontramos con que los datos que facilita el consorcio de transportes a través de la alcaldía no cuadran con lo que ven día a día los vecinos y vecinas de Viménez de los buses que pasan por delante de su casa y es un problema todavía más agravado porque estamos hablando de grandes estrategias estamos hablando de grandes documentos de planificación pero somos incapaces de tener actualizados los horarios a los que pasa el autobús en las marquesinas y esto en consejos rurales donde la brecha digital existente para consultar horarios es mayor porque depende de coberturas etcétera que no siempre se encuentran disponibles con lo cual nos encontramos conectividad en el medio rural con que la gente no sabe qué hora pasan los buses el consorcio de transportes tampoco porque los horarios que facilitó no casan con lo que ven los vecinos día a día y además desde septiembre los vecinos y el alcalde de Ibenes esperando que la consejería la gerencia del consorcio de transportes los reciba y es que piden tres cuestiones muy sencillas es piden una línea circular a las 8 de la mañana que les pueda dar conectividad dentro del consejo que se revisen las concesiones existentes para ver si están cumpliendo realmente con lo que tienen acordado y con lo que existe en el contrato y que se actualicen los horarios de las marquesinas ninguna locura y eso es conectividad en el medio rural medidas básicas y medidas importantes porque hay que recordar por ejemplo que el pediatra de Ibenes se encuentra en nada y sin transporte público un poco complicado pero vuelvo vuelvo al plan de movilidad de Gijón porque no me ha contestado absolutamente nada y yo le vuelvo a preguntar sobre todo la parte que más me interesa que es la de soluciones en la ley de transportes y movilidad sostenible impregnamos y se lo repito que el consorcio de transportes apoyara con sus recursos la redacción y aprobación de estos planes de movilidad ¿están mirando para encontrar alguna solución? ¿creen que existe alguna solución? nosotros tenemos la nuestra pero para la nuestra ya no hay tiempo suficiente de tramitación legislativa en esta cámara que sería añadir una disposición transicional para que los planes de movilidad que ya estuvieran en redacción o que ya estén redactados tengan un plazo prudente de adaptación a los requisitos que se fijan en la ley pero como le digo para eso habrá que esperar a la siguiente legislatura y no queremos esperar tanto queremos saber que está haciendo el gobierno en consonancia con la ley de transportes y movilidad sostenible para apoyar la aprobación de los planes de movilidad y en este caso de Gijón así que yo no escucho es decir que lo que usted me pretende decir ahora es que yo tengo que atenerme a lo que usted sobre la marcha decide o decida y entonces yo me acomodo y trato de interpretarlo y de interpretarlo correctamente porque si no ni he escuchado ni he actuado de acuerdo a lo que el procedimiento parlamentario precisa mire voy a ser preciso en ese punto que ha presentado usted en esta cámara una interpelación ha interpelado al al consejo de gobierno que ha considerado que soy yo el que tiene que contestar por la naturaleza de la interpelación que usted ha hecho y se la voy a leer y después vemos quien de los dos ha estado más certero en su iniciativa parlamentaria si usted o yo interpela al consejo de gobierno el diputado que suscribe sobre política general en materia de movilidad y más concretamente en materia de transporte público en Asturias justificación de la urgencia por la que usted ha hecho esta interpelación los retos perdientes de abordar en materia de movilidad en el medio rural y urbano antes de que termine la legislatura es decir me he referido a cuestiones de política general sobre la movilidad me he referido a los criterios generales a los objetivos a los instrumentos a los dispositivos de la movilidad y usted ha dicho ya pero no me ha hablado de un tema de Gijón y ni siquiera de un tema puntual y concreto de Viménez de Viménez el que esperará que pueda tener yo una gran información en este momento que es la primera vez que usted se refiere a ello y que yo tengo conocimiento del mismo de lo que me enteraré de que tomaré haré las indagaciones oportunas y veré hasta que pero hay muchísimas maneras de abordar un tema tan concreto y específico como el que usted ha planteado ha preferido hacer una interpelación y considera que encima yo no escucho no, no, sí lo he escuchado atentamente y le he dicho que del tema de Gijón le daría respuesta después de responderle espero que tratando de atenerme a lo que usted ha pedido después de responderle a lo que usted ha pedido hoy ahora le paso a hablar del tema de Gijón y ya le descarté no lo considero ninguna chapuza ¿qué quiso hacer el legislador o qué hizo el legislador asturiano cuando aprobó la ley de movilidad a finales del año pasado a finales del año pasado pues quiso saber o quiso decir cuál es el procedimiento de aprobación de los planes de movilidad tanto del plan para la área metropolitana central como los planes urbanos de movilidad sostenible que llevan a cabo los ayuntamientos en este caso que estaba ultimando el ayuntamiento de Gijón mientras legislaba esta cámara no el gobierno la cámara junto con el gobierno que tenía un proyecto de ley lo que pasó es lo siguiente que los planes de movilidad urbana aquellos que hacen los ayuntamientos requieren para su aprobación un informe de la consejería y eso es lo que ha pedido la intento de Gijón infórmenos ustedes un plan pero sabe lo que ocurre que en la tramitación de la ley por en virtud o por morde una serie de enmiendas de enmiendas no es una chapuza señoría no es una imprevisión es el trabajo legislativo y que por las razones que sean y todos los grupos parlamentarios que estuvieron discutiendo esa ley consideraron conveniente incorporar una serie de enmiendas en este caso dos enmiendas del grupo Ciudadanos la primera que decía los planes de movilidad van a ser obligatorios para los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes la enmienda dijo no para más de 30.000 y los demás consideramos que de acuerdo esto no afecta al plan de Gijón pero es que se dijo otra cosa se dijo que los planes fue al artículo 13 y se modificó y dice los planes de movilidad deben someterse previamente a evaluación ambiental estratégica tanto los supramunicipales como los urbanos se dijo porque lo dijo el legislativo lo dijimos nosotros que deben someterse a evaluación ambiental estratégica y cuando el ayuntamiento de Gijón remite el plan ese documento no está es verdad porque se dijo a finales del año pasado pero no está y se les ha requerido se les ha oficiado diciendo oiga el requerimiento es tienen ustedes que incorporar el documento relacionado con la evaluación ambiental estratégica y nos hemos encontrado con esta situación que tanta alarma les ha provocado a ustedes ahora pues nos han dicho oiga el equipo redactor considera que estando en tramitación no debería afectarle la decisión del legislador y así nos han contestado al requerimiento nos ha dicho que entienden que estando en tramitación el plan de movilidad no es de de aplicación la necesidad o la solicitud o el requerimiento y que demos por contestado el requerimiento con ese informe que nos ha hecho hace unos días se lo comunicamos al ayuntamiento el 26 de febrero que decía lo que dice la ley y nos han contestado desde la secretaría general el día 12 de marzo que no pueden que no es exigible a expedientes que habían sido iniciados con anterioridad a la aprobación de la ley vamos a tratar de resolverlo si tienen razón o no no voy a pronunciar media hora sobre ese extremo porque tendrá que ser la la dependencia correspondiente del servicio con asesoramiento jurídico y con el criterio que tenga que tener pero ya hemos establecido las reuniones pertinentes para hacer una valoración la que la que intentar hacer aquella que favorezca la posibilidad desde que el plan de movilidad de Gijón pueda llevarse a cabo si no es usanable si no es solventable esta situación tendrán que aportar la evaluación y tendrán que llevarla a cabo porque el legislador ha dicho que se haga así y a partir de ahora todos los planes tendrán que tener esa evaluación ambiental estratégica porque bueno creo que tiene sentido y además ese es un debate que se que se sustanció en esta cámara y con opiniones solventes y creo que sensatas ni ha ido en menos cabo de la participación ni la reduce ni la minusvalora ni la soslaya es una cuestión de un procedimiento para la aprobación de un documento de planificación que tiene que tener su correspondiente evaluación ambiental y hay que tratar de ser coherentes hay que tratar de valorar las cosas no por el agobio que le produzca las las plataformas o los que se movilizan alrededor de las iniciativas políticas sino alrededor del rigor de actuar de acuerdo con los procedimientos y cuando no funcionan los procedimientos o son inadecuados venir al lugar donde se produce la posibilidad de cambiarlos que es esta cámara y así debe funcionar con normalidad las cosas y espero que haberle dado respuesta también a la inquietud que tiene en relación con Gijón le responderemos inmediatamente tendremos una reunión se ha establecido ya el mecanismo interno para valorarlo entre Cuota la Secretaría General Técnica y la Agencia de Transportes del Principado junto con el consorcio que también opinan algunas de las de las tramitaciones de los planes de movilidad y con eso conformaremos una opinión que trasladaremos al intento de Gijón en respuesta a la respuesta que nos ha dado y bueno si fuera aceptable y asumible su argumento que nos ha trasladado como argumento del equipo redactor bien y si no pues tendremos que comunicarle que tendrá que presentar la evaluación ambiental estratégica porque lo dice la ley que nos ha trasladado